La lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, hermanos, sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo toda con dolores de parto, y no solo eso, también nosotros que poseemos la primicia del espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvados. Y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, esperamos con perseverancia. Así también el espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña a los corazones sabe cuál es el deseo del espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor, tienes palabras de vida eterna. Señor, tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Señor, tienes palabras de vida eterna. Más precioso que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Señor, tienes palabras de vida eterna. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya Permanezcan en mi amor, dice el Señor, el que permanece en mí y yo en él dará fruto en abundancia. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dios, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo salmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios con las palabras que les he hablado. Pero permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedirán lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre. Con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Verbum domini, las y christe. Con que den fruto abundante, así sea. mandamientos más difíciles del Señor es aquel de amar. Podemos decir, yo amo, amo a aquellos allegados a mí, amo a las personas, me encanta servir. Pero luego entramos un poquito más profundo. Jesús entonces dice, ame como yo amo, les doy un mandamiento nuevo. Amense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Jesús ama incluso a aquellos que lo lastiman, que le ofenden. Jesús ama a aquellos que son difíciles de amar. Y nos llama a hacer lo mismo. Puede parecer algo pesado, abrumador. ¿Cómo puedo yo amar de esta forma? Incluso a aquellos que me han lastimado. El día de hoy celebramos un santo muy especial, uno de los místicos más grandes de la iglesia. Su nombre es Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila nos ayuda con este mandamiento de amar. Lo comunica de manera muy profunda en sus escritos. Sus escritos son muy íntimos y ricos, muy profundos. Aprendemos acerca de sus encuentros con el Señor Jesús. Y ese era su corazón, lleno de amor por el Señor y de ayudar a otros en el camino hacia Dios. Así que Jesús, el día de hoy, nos ofrece estos mandamientos. Está recordando a los discípulos, otra vez en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, que ellos están llamados a dar mucho fruto. Y al dar fruto, ¿qué significa dar fruto? Dar fruto significa realizar las obras de Dios, salir al mundo con caridad y misericordia, anunciando la palabra de Dios, realizando obras de caridad, ayudando a las personas, enseñando la fe. Estas son las obras de Dios. Todos tenemos dones especiales. Hay talentos que Dios nos ha dado. Algunos tienen unos, otros tienen otros. Y Dios espera que los utilicemos según lo mejor que podamos. Y que utilicemos estos dones con amor. Con caridad, con amor. Es lo que nos dice el día de hoy. Pero la única forma en que podemos hacerlo es, por supuesto, a través de Él, a través de Jesús. Y Jesús dice que Él es la vid. Y nosotros, los sarmientos. Así que cuando vemos una vid y vemos sarmientos, los sarmientos están conectados a esta. Reciben vida de la vid. Y estos sarmientos, con el tiempo, empiezan a dar fruto. Porque están conectados a la vid. Y de manera similar, así es como debemos ser. Estamos puestos a estar conectados siempre a la vid. Es la única forma que daremos fruto en nuestras vidas. Daremos gloria a Dios en nuestras vidas. Y como Santa Teresa de Ávila escribe, esto se hace principalmente comenzando con nuestra oración. La oración se trata del amor de Dios, de estar con Dios, de pasar tiempo con Él. Y escribe que es muy similar a tener una amistad, una relación con un mejor amigo, con Jesús. Bueno, como todos sabemos, a veces es muy difícil rezar. Todos nosotros tenemos propensidad a las distracciones, a las tentaciones. A veces podemos estar algo cansados. En muchas ocasiones tenemos dificultad con las palabras. A veces podemos ser un poco flojos, letárgicos, y no tenemos la motivación. Esto puede ser por varias razones. Santa Teresa de Ávila entiende esto. Ella, por supuesto, vivió en el siglo XVI. Ella se crió en un hogar donde se enseñaba la fe. Pero después de un tiempo, se volvió un poquito más audaz en sus años de adolescencia. Así que ella conoció los deleites del mundo. Disfrutó ciertas cosas e incluso disfrutaba ciertas cosas, ciertas comodidades, distracciones materiales. Su padre le dijo cuando tenía 16 años, basta. La mandó a una escuela conventual y entonces empezó su vida de oración. Empezó a orar, acudir ante el Señor y a disfrutarlo. Llegó un momento en que cuando terminó su educación, tuvo que tomar una decisión. Continuó, se hizo, o continuaron a ser monja, o marcharse. Ella eligió ser monja. En aquella época era un entorno diferente. Por supuesto, las monjas son muy reverenciadas. La gente las admira, las ama. Por supuesto, hoy en día hacen lo mismo. De manera mucho más singular. Pero a menudo, eran tratadas como si fueran pequeñas reinas. Algunas de ellas realmente disfrutan esa adulación y esa atención y afirmación. Así que incluso en el convento, incluso podían ser muy mundanas, porque la forma de pensar de las monjas y las hermanas en aquella época estaban enfocadas en el prestigio mundano, en la forma en que otros las miraban. Algunas incluso tenían tesoros, lujos en el convento. De esto no es lo que se trata, la vida religiosa. Y Teresa de Ávila incluso experimentó un poquito de ello. Más adelante, durante su tiempo, ahí en el claustro, ella habría de enfermarse, enfermarse mucho. Y a través de estos sufrimientos, tuvo un cambio de corazón. Se acercó más al Señor nuevamente. A través de la meditación sobre los sufrimientos de Jesucristo. Más adelante, después de salir de su enfermedad, y algunos de esos síntomas permanecieron con ella durante el resto de su vida. Era muy enfermiza. De ahí en adelante, y se acercó más y más a Dios. Solía tener grandes experiencias místicas, en donde se consumía con el amor de Dios. Incluso, solía levitar. A veces las hermanas tenían que aguantarla, o las hermanas tenían que sentarse sobre ella, en el piso, para que no se elevara mucho. Es porque ella estaba tan sumergida en su oración, en el Señor. Y finalmente, al ver que había muchos problemas, que había ese entorno mundano en el convento, ella fundó su propio, hizo una reforma de la Orden Carmelita. Ayudó a fundar otro monasterio y terminó, más adelante, fundando otros monasterios. Por supuesto, hubo resistencia, porque en esta reforma de vivir la vocación Carmelita verdadera, este movimiento de ella convenció a muchas personas que estaban satisfechas con que las monjas vivieran una vida de lujo. Incluso aquellos fuera del convento también. Ella hablaba acerca de la oración, de la penitencia, acerca de dejar atrás al mundo, de entregarse a Dios. Y a la gente no le gustaba eso. Así que fue perseguida. Hubo criticismo, incluso odios. Incluso algunos en el clero la detestaban. Esto, por supuesto, le dolía mucho. Pero no la detenía de realizar la obra de Dios y el plan de Dios para su vida, porque ella era una mujer de oración. A través de su vida dio gran fruto. Ella, por supuesto, escribió acerca de todas estas experiencias con el Señor. Algunos de sus escritos más grandes fueron el camino de la perfección y luego el castillo interior. El camino de la perfección, por supuesto, es el camino del amor. Lo escribió para sus hermanas para practicar la oración. El castillo interior habla acerca de nuestra unión con Dios y el proceso de ello. Al final, llegando a un punto en que le llamamos la consumación de las voluntades, una unión total con el Señor. Nada en nosotros. Todo tiene todo para Dios. Entregar todo a Dios. Hay mucho que podemos aprender de su vida. Por supuesto, ella es capaz de empatizar con nosotros en nuestras propias dificultades en la oración. Pero como decía anteriormente, y ella lo señala, esta es una amistad. Es un momento para estar con Dios. Se trata todo del amor de Dios. Dios nos ama tal y como somos. Por supuesto, nos ama tanto que no permite que permanezcamos la forma en que somos. Se trata de una transformación constante. Pero Él nos ama. Él nos creó. Él sostiene nuestras vidas. Tenemos que estar conscientes de esto. Incluso como cuando estamos orando y tratando de orar, pasando tiempo con Dios, acudiendo a la oración, o cuando estamos en casa, pasando tiempo en silencio, realizando nuestras devociones, las distracciones llegarán. Le pasa a todo el mundo. Le pasaba a ella. Sin embargo, a pesar de estar distraído, hay que salirnos de eso. Las distracciones no dependen de la presencia de Dios, porque uno, si uno se distrae, el Señor no se va a ir. El Señor siempre está ahí. Y tenemos que estar conscientes de ello. Y gran parte de la experiencia de Teresa de Ávila con Dios se trataba de la conciencia de que Dios siempre está presente. Él siempre está con ella. Es lo mismo que tenemos que saber, que Él siempre está presente como un buen amigo. Cuando uno tiene una relación con alguien, un matrimonio, se trate de un matrimonio, una amistad o lo que sea, pasamos tiempo con la persona. Muchas veces sabemos que ellos nos aman y nosotros les amamos. Y guardamos silencio. A veces estamos en conversación con ellos. Puede que los distraigamos un poquito a veces. Pero ellos siguen presentes. Igual es con nuestro tiempo con Dios. Él sigue presente. Él es un amigo y nos ama. Así es como permanecemos en Él cuando estamos conscientes que Dios nos ama. Mientras más nos convencemos de ello, más lo experimentamos y meditamos sobre ello. Y al meditar sobre el amor, pensemos sobre la vida de Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Mientras más estamos conscientes de ello, más fácil es devolverle ese amor. Teresa de Ávila escribe que el fruto de la oración es amar a Dios más y expresar ese amor y realizar buenas obras. Obras de caridad. Amar a los demás. Amar como Cristo nos manda y así permanecemos en Él, los sarmientos conectados a la vid. Y nuevamente esto es a través de nuestra oración, a través de nuestro tiempo que pasamos con Él. Así es como aprendemos ese amor. Él nos enseña que permanezcamos conectados a Él, cerca a su corazón, que permanezcamos a sus pies. Él es el maestro divino. Hemos de estar con Él. Así es como podemos amar. Sí, habrán desafíos cuando amemos. Santa Teresa de Ávila tuvo muchos desafíos. La gente la detestaba, la perseguía, se rehusaban. Pero ella, a través de esto, fue capaz de amar a Dios mucho más. Y nosotros podemos lo mismo al tener una relación con el Señor. Estar cerca a Él y meditando sobre su vida. No es demasiado difícil. Se trata nuevamente de saber que Él nos ama y estar con Él. Conscientes que Él nos ama y somos sus hijos. Conscientes de que Él ha de proveer. Que Él hará un camino. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien. Gracias. Gracias por ver el video.